The Eras Tour, ¿aparece en los conciertos de México, en la nueva película de Taylor Swift exclusiva de Cinépolis? The Eras Tour no ha concluido. Después de sus impresionantes presentaciones en Ciudad de México y Estados Unidos, Taylor Swift anunció que su concierto llegará a la pantalla grande de la mano de Cinépolis. La directora de O2Well no dio muchos detalles sobre el contenido del The Eras Tour film, pero aseguró que se tratará de una experiencia única. Para todos los Swifties que no pudieron asistir al concierto o que se quedaron con ganas de más. La película será distribuida de manera simultánea en Estados Unidos, México y Canadá el 13 de octubre de 2023. La venta de boletos comenzó el 1 de septiembre y en esta ocasión no tendrás que tener un fan priority que te asegure tu lugar. En el caso de Cinépolis, estos tendrán un costo de 198 pesos mexicanos en sala tradicional y 349 pesos en VIP. De acuerdo con una publicación de Taytay, el público podrá ver en su cine favorito uno de sus shows más icónicos del The Eras Tour. Aunque cada uno de ellos tiene una duración de más de tres horas, la película será reducida a dos horas y 40 minutos. Pero existe una gran posibilidad de que los Swifties escuchen algunas de las canciones sorpresas, así que será mejor que afines tu garganta y prepares los pañuelos. De acuerdo con la información oficial, la película se centrará en su show en Lo-Fi Stadium de Los Ángeles, el cual fue uno de sus últimos conciertos durante su gira por Estados Unidos. Lamentablemente, no hay indicios de que las presentaciones en el Foro Sol serán incluidas. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.